el niño se ha quedado sin un termómetro 9,9 8,3 es que no estamos haciendo pruebas 6,5 7 que frecuencia el niño no, yo no voy a por la cámara tiñeco tiñeco, no tiñeco 6,5 5 4,9 3,9 5,8 está bailando a la temperatura que flipas 3 vamos a hacer la foto al hueso he pillado el hueso la pisada 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 es que no sirve para nada en la negra tío y la negra que te haces justifico en el suelo que no le sirve nada pesada quien tiene la cámara de fotos la tengo yo ¿qué pasa? pues haz foto hay otra pisada te cago en las putas yo tengo la cámara de vídeo que es tiñeco muñeco si te refieres a ti mismo si estás no son temperaturas negativas por ahora si, si pero no son negativas se queda a cero algo más si es que lo hemos llevado ya todo bueno hemos dicho que orbes si que había que había ¿qué? ya deja la cámara ¿qué cámara? ¿todo es tonto un espectro? ¿cómo, cómo, cómo? ¿qué? ¿qué? es tonto ¿que tienes tonto? ¿qué es la Calvus? oye eh da... da... la activo da... David manda oro pero para ti ¿quién? Lola Montero ¿Lola Montero? sí hasta la meta entero a ver para que traes toda la puta a tomar por culo en la radio de los cojones no no sé si no hay nada como se comunicaba a esta puta que no con gente que está solas apagar la luz estás bien le pregunta a ver si está muerta no creo que esté bien a ver si puede estar bien muerta hijo de puta se ha caído se ha caído se ha caído no te vayas donde vas está aquí está aquí está aquí darle foto no te quiero dice mira el libro anda hace favor no ha escrito nada y no son negativos yo por si acaso me salgo que no estéis en Malibu gilipollas tío no son temperaturas negativas descarta negativas no son solo tenemos orbes y sabemos que no son negativas charlie 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 estás aquí que no mark es caña Stacy Stacy estás aquí Stacy 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 la madre que te parió Stacy Jackson Boba es Boba Bull Jackson Storm Jackson Storm es tonto el niño cazado foto foto que Stacy Stacy Jackson no Jackson Storm gilip pollas de la cámara que no le ha hecho la foto Stacy Jackson apúntele bien amor mío Jackson estás aquí a ver cómo te responde Stacy Jackson tú sigues a Darnesarts cómo no le vas a seguir cómo no le vas a seguir Alec es Stacy Jackson pues acá recomendadlo A ver, llámala ahora Stacy Jackson. Stacy Jackson, ¿quieres ser mi novio ahí y jugar a LOL conmigo? Coño. Stacy Jackson, ¿sigues a Dark Next Arts? No, un talle no es. Coño, que me muero. Stacy Jackson, ¿conoces a Lola Montero? Tú seguro que sí. Stacy Jackson, tengo que seguir jugando japoneses en War Thunder. A ver, se... Pero estáis los dos ahí. Quítate de la puta fuerza. Ahora, yo quiero verlo en directo. Pues no te pongas ahí. Espera, te comparto. Ahora, ahora, ya está, ya está. Stacy Jackson, ¿sigo jugando japoneses? O le doy con los ingleses. Uf, le das a las inglesas. Se meten las llaves. ¿Quieres encender las luces? Sí, claro. Pues encender las cubas. Las luces. A ver si a lo mejor ataca con las luces, ¿no? No, a ver si las apagas. A ver, duro mucho de que las apague, pero bueno. Si es un rayo, sí. Sí, eso sí. Pero no las enciende el gilipollas. Es que... Las enciendos, tío. Están apagadas. Es que ha tirado los lobos. Un yokai tampoco es. Coña, ¿dónde están los luces? En el garaje. Este es ahí. Yark, yark. Están apagadas. Esa de ella tampoco es. Es que viene. No, va ataca, no. No, va ataca, no. Se va a cruzar en la puta cara, tío. Es un F4. No es un F5. Eh, crucifico. Madre, que estás muerto. Como no te muevas. Estén sí, Jackson. ¡Que te escondas! Que te vengas aquí. O coge tus pupifijos. Ah. I play. ¿Por qué? O qué? O qué? O qué? ¿La negra ha estado todo el rato dentro? Sí. Ah, ahora sí. Vale, está dentro. No, no. Me refiero si ha estado todo el rato dentro. Sí, sí. Ha estado todo el rato dentro. Por eso tiene recorduras. Y además a oscuras. O sea que... 5 o 0. 0. 4. Puede ser una Banshee. No, no. Pero ha estado a oscuras también. O sea que... Yo creo que no. Porque... Hemos tardado. Sí, pero... Que hemos tardado. No, es el primero debilita. Sí, pero no lo ha bajado tan rápido. Cabrón. O sea, tendría que haber bajado más rápido. Sí, porque a mí se me ha cruzado y 70 y 300. No, pero porque el avance elige un objetivo. Sí. Sí. Entonces si... Si es la negra, aunque tú estés dentro, espera por la negra. Sí. Sí. Y se ha quedado quieto la negra esto. Se ha quedado ahí quieta. Sin hacer nada. No, no, no. Pero está vivo. No, no. Pues eh... La negra está a 0%. Pues... Pues... Porque siga hablando, tío. Porque si no, no... Si no habla... Dile que si juega LOL y que si te hace... Una raíz. No, no, no. Se ha muerto él en vida. Porque vamos... Seguro que se ha ido a cagar el cabrón. Se está moviendo. Se ha muteado. Se ha muteado. No quieres cagar nada de nosotros. Pero nada. ¿Qué pasa? ¿Porque eres negro ya no quieres hablar con nosotros o qué? Eres DC Jackson. Está muy... Es negro. Deja de hacer fotos. Sin sentido. Deja de hacer fotos, coño. Quedan dos fotos nada más. Pues que aparte sí, güey. No, no. Si tú tienes la puta cámara, tío. Deja el armario. Vámonos, Raui. Este, este, este. Jack, Jack. Déjame ya. Eh. Que me dejes del armario. ¿Vas a salir del armario o no? Deje mes. Yo creo que no me ha salido. Yo creo que no me ha salido. Yo creo que no me ha salido. No me ha salido. Stacy Jackson. ¿Cuánto es el FM? Stacy Jackson. Stacy Jackson. Mark. ¿Qué? Que mí es el FM. FM. Que no tengo FM. Ah, voy. ¡Eh! ¡Salo, coño! No se ha enterado de nada, tío. No. No. Es cinco o es tres o es cuatro. ¡Qué polla! O algo. Equidad paranormal. El cacería. Cacería. No. Simplemente se ha presentado. Aunque no se ve. Jackson Storm, estás aquí. A ver, tú, Jackson Storm. ¿Qué competencia no se ve ni si se ve ni si se ve ni 5? ¿Cómo? ¿Qué FM? ¿Esta aquí? ¿Se ha entendido el esto? Vale. A ver. Tío. Punto inflexión. ¿Qué pruebas llevamos? Orden. Solo, sí. Solo. Y MF. Lo máximo que saltó cuando se presentó era 4. Y tempera... Y temperaturas no son. Porque se mantiene... En 1 y demás. O sea, no baja de 0. ¿Qué pasa? Eh, viene. Risas. Me ha tirado la cámara. Me ha tirado la cámara. Me ha matado. No, no, no. No. Sí. No, 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 no. Sí. Se te ha matado. Sí. estaba yo estaba yo al lado tuyo pues sí que puede ser de día quita coño la puerta coño yo te diría que es un avance puede ser no estamos seguros pero pero bueno y como el manco no se entera de si está hablando cuando está hablando con ella si él está respondiendo nada porque porque siga lanzando preguntas y no escucha pues no tenemos más marcar van si nos la jugamos y veremos a ver pero cuando estás haciendo las preguntas espérate a ver si te responde por la mierda de la radio eso tienes que tener la radio puesta si te responde por esa radio vas a escuchar que alguien te habla aunque sea en susurro si no es pues no es que es banshee y y y estoy todos con banshee no bueno es el niño que no sabemos qué es lo que le pasa a él y yo yo creo que está muñeéndose muñeéndose la radio ya no te tengo que ir a la 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 ya no te tengo que ir a la